Y vamos con esa chuladita, Isabelita de los Andes Y el público como aplaude Aléjate de mi lado, deja mi vida tranquila Ya no me busques ni me llames, ya no te quiero Cholito, ya no te amo Cholito Ya no quiero que me llames, ya no quiero que me busques Siempre me vienes con mentiras, después de tantos problemas, después de muchos problemas Ay, vida ¿Por qué lloras, Isabelita de los Andes? Si lloro porque se fue, pero de alegría, ¿sí o no? Por un amor que no vale la pena Eso es cierto Si un amor se va, ya vendrá otro y muchos Ya no quiero más tus besos, ya no quiero más tus lias Solo te espero que me dejes Aunque yo sufra por dentro Aunque yo llore por dentro Ya no quiero más tus besos, ya no quiero más tus lias Solo te espero que me dejes Aunque yo sufra por dentro, aunque yo llore por dentro Si o no, porque es la vida No llores por un amor que se va Llora por un amor que ya vendrá Sosimo, Ramos y nos vamos a Huancayo Hoy es yo listo de mi pasión Porque antes sí es con tu amor Vete por siempre de mi ladrón Ya no me busques como un ladrón Ya no me busques como un ladrón Hoy es yo listo de mi pasión Porque me vienes con tu amor Vete por siempre de mi ladrón Ya no me busques como un ladrón Ya no me busques como un ladrón Eso, eso, eso Chicas, ¿quién está cantando? ¿Quién está tocando el alma? ¿Quién está tocando el alma? ¿Quién está tocando el alma? Allá, Dios nos adiva ¡Oye! ¡Tenás a Cazanqui! ¡Malanguyando!